Esto va a requerir seguramente un poco más de tiempo. ¿Vosotros sabéis cuál es la posición de la UGT? Porque yo la vengo diciendo en los últimos días. Pero está sujeta obviamente al acuerdo con comisiones, porque no vamos a ir con dos propuestas a la mesa de negociación, vamos a ir con una única propuesta. No es que tengamos diferencias. Entonces, sencillamente tenemos que concretar en el año 23 para el año 24 cuál es la posición que tenemos las dos organizaciones, que tampoco tenemos por qué meternos en el baile de cifras y ya está. Ahora ya hay la del Ministerio, o sea, hay la de la COA y la del Ministerio. Por cierto, la de la COA y la del Ministerio tampoco sé muy bien si no es la misma o la de la COA era superior. Porque recuerden que la COA, la ANC, que es el punto de partida de la COA, prevé un 1% de revisión salarial en caso de que haya desvío. Por tanto, o se hacen las propuestas concretas o no se hacen. Creo que no aportaría nada que ahora saliéramos nosotros con una cifra cerrada, que la podemos tener. Quiero decir, no es que haya un problema, por lo menos, de acuerdo con comisiones y la UGT, que no lo hay. Lo que creo que, en todo caso, los ciudadanos, los propios medios de comunicación, desde nuestro punto de vista, os merecéis que tengamos un primer encuentro, que veamos qué es lo que hay y, a partir de aquí, pues ya tendremos muchos días para ir situando los puntos. Gracias.